Caramba, me guste. Tribu de Lévi, Tribu de Lévi, ¿Cómo dice? Tribu de Lévi, Tribu de Lévi, De orden, de orden, me gusta la orden. Queremos a ganar y a competir limpio, porque somos Tribu de Lévi. Estamos llenos de gozo, también de alegría, servimos y adoramos al Rey. Entre cortes y en las barras, arrasamos todos como avalancha. En el día y en la tarde, alcanzamos al que se ponga al frente. Hoy la ganamos, hoy la ganamos, cualquiera que la ponga al frente. Hoy la ganamos, hoy la ganamos, y adoramos el que se ponga al frente. Sí, la verdad es que sí. Las banderas, todos. Los instrumentos. Los instrumentos. Está hermoso. No, los instrumentos. El caminacabial, el caminacabial. Estoy grabando, hermano, estoy grabando. Tribu de Lévi, 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 Que si Music Woo wichtig! Cuando. Ya, Well ya. que si Wie important! Estamos llenos de besos, también de alegría. Servimos y adoramos al Rey. En deportes, y en las caras, ardatamos todos como avalancha. En el día y en la tarde, acantamos al que se ponga por en frente. Hoy la ganamos, hoy la ganamos, cualquiera que se ponga por en frente. Hoy la ganamos, hoy la ganamos, Que adoramos el que vive para siempre Los soldaditos Los soldaditos de Cristo Los soldaditos de Cristo Ya 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 Ya